Gracias, señora presidenta. Señoría, le agradezco el tono de su intervención. Y permítame que le proponga. Usted dice que es liberal que escuche mi intervención con espíritu liberal, porque creo que puede estar usted de acuerdo en muchas cosas conmigo. Le agradezco enormemente que me dé la oportunidad de reflexionar en sede parlamentaria en esta tribuna de algo enormemente importante sobre lo que casi nunca se reflexiona en la sede de la soberanía popular, el poder mediático y el papel del poder mediático en la democracia. No es habitual que se debata en esta Cámara y, en general, no es habitual que se debata en los espacios más relevantes de discusión política cuál es el papel de los medios de comunicación en la conformación de sociedades democráticas. Es, de hecho, un tema tabú, un tema tabú del que parece que está prohibido hablar y creo que eso es el síntoma de una carencia de nuestra democracia que es necesario superar. Normalidad democrática es también, señoría, que se pueda hablar de todos los actores que tienen un papel relevante en el desarrollo de la política. Por lo tanto, creo que, efectivamente, es muy positivo que ustedes nos den la oportunidad de hablar hoy aquí de los poderes mediáticos y me va a permitir que haga algunas reflexiones sobre el rol que están jugando los poderes mediáticos en España con nuestra democracia. Es evidente que hay algo que todo el mundo entiende y es que el poder mediático tiene un papel determinante en el desarrollo de los procesos democráticos en nuestra época. Siempre ha sido así, pero en sociedades tan mediatizadas como las que vivimos, todavía mucho más. Y no digamos ya en un contexto de pandemia y de restricciones de las reuniones físicas como el que estamos viviendo. Le doy un dato. En los meses de marzo y abril de 2020, durante el confinamiento, se registró el récord histórico de consumo de televisión en España. ¿Cómo no va a ser eso un asunto de reflexión política por parte de los representantes de la ciudadanía? Esa influencia determinante de los poderes mediáticos en la opinión pública y en la democracia se expresa en muchos sentidos. Los poderes mediáticos, en buena medida, deciden las agendas, los temas de los que se habla y los temas de los que no se habla. Deciden qué voces y qué opiniones puede escuchar la ciudadanía y cuáles no. Aquí, al fin y al cabo, las voces que se oyen las deciden los ciudadanos. En los poderes mediáticos no necesariamente así. Deciden incluso, a través de los vínculos que tienen enormes con la industria audiovisual y editorial, buena parte de las películas que se ruedan, las series que se ruedan e incluso los libros que se publican. Es decir, deciden buena parte de todo lo que se puede ver, oír y leer en este país. Y le propongo un ejercicio muy sencillo, que lo puede hacer cualquiera de ustedes o cualquier ciudadano que nos esté escuchando desde su teléfono móvil, que es estudiar, mirar cómo los poderes mediáticos determinan la agenda entrando simplemente a la web de un periódico y haciendo una búsqueda por palabras. Se puede comprobar cuántas veces se mencionan determinados asuntos y cuántas veces no se mencionan otros. Yo he hecho el ejercicio para preparar la respuesta a su interpelación en la web del diario El Mundo. Y los resultados son muy llamativos. La palabra Venezuela tiene 17.376 resultados. ¿Sabe cuántos resultados tiene la palabra Desahucios? 1.668 resultados. Y la palabra Puertas Giratorias, dos palabras, 486 resultados. Y esto no solamente sucede en los digitales. Esto también ocurre en las televisiones e incluso en la televisión pública. Le doy algunos datos de la plataforma Cibio sobre cuántas veces se han mencionado determinadas palabras en los telediarios de televisión española desde 2014 hasta hoy. Venezuela, 3.663 veces. Maduro, 2.717. ETA, 2.433. Desahucios, 244. Lezo, 153. Puertas Giratorias, 21. Impresiona, ¿verdad? Creo que cualquier persona que escuche estos datos puede comprender la enorme capacidad que tienen los poderes mediáticos para definir de qué se habla y de qué no se habla. Y creo que digo algo evidente cuando afirmo que una de las causas principales del auge de la extrema derecha no es lo que han hecho los partidos políticos, es la normalización de las agendas de la extrema derecha en los poderes mediáticos. Si se habla de determinados temas, claro que se pone la pista de aterrizaje para que determinadas fuerzas políticas tengan éxito. Por otro lado, los poderes mediáticos han tenido históricamente y siguen teniendo una capacidad enorme para ejercer presiones sobre los actores políticos. ¿Sabe quién dijo esto de manera clarísima en televisión, en directo? El presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en una entrevista memorable en el programa de Jordi Éboles Salvados, dijo que determinados poderes mediáticos y mencionó el presidente del Gobierno al Grupo Prisa le habían presionado en 2016 para que no llegara a un acuerdo con nosotros. Es impresionante. Un periódico, una empresa de comunicación con la radio más escuchada del país diciéndole al candidato socialista cómo se te ocurra llegar a un acuerdo con Podemos te vamos a dar pero bien. Y Pedro Sánchez lo contó en televisión, en directo. Creo que usted reconocerá conmigo el enorme poder para tutelar las democracias que tienen los poderes mediáticos y que eso, al menos, merece una discusión y una reflexión en la sede de la soberanía popular. Señoría, el poder mediático es un poder real. Es el cuarto poder. La gente lo reconoce. Pero ¿sabe cuál es la diferencia del poder mediático con respecto al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial? Que no hay ningún elemento de control democrático. Al fin y al cabo, usted y yo nos sentamos aquí porque nos han votado millones de ciudadanos. Al fin y al cabo, la manera en la que se elige un Gobierno o incluso cómo desde la soberanía popular con mecanismos llenos de defectos y llenos de problemas se condicionan los órganos de Gobierno del Poder Judicial, al menos hay una suerte de fundamento democrático. Pero ¿cuáles son los dispositivos de control de la ciudadanía sobre un poder tan inmenso? Señor Iglesias, gracias por su respuesta y por el trabajo de preparación que ha hecho para esta interpelación. Usted ha hecho una afirmación que a mí vuelve a preocuparme, pero que reconozco que no me sorprende. Usted ha dicho ¿quién controla a los medios de comunicación? ¿Quién los controla? ¿Cree usted que lo tenemos que controlar desde aquí? ¿Cree usted que se tienen que controlar desde el Gobierno? Esa es la diferencia fundamental entre un partido liberal y un partido profundamente liberal como el suyo. La diferencia fundamental es que en mi partido político en Ciudadanos creemos que el control sobre los medios lo ejerce la ciudadanía escuchando, leyendo o comprando medios. Hay medios que se han hundido porque no eran escuchados, ni leídos, ni comprados. Hay medios que subsisten y que tienen mucho éxito, medios que, por ejemplo, no publican la palabra neurona hoy, que tienen mucho éxito también y que tienen un público objetivo también y que son legítimos y que yo no voy a atacar y no me voy a meter con ellos porque no lo hagan, porque tienen una línea editorial ejerciendo el libre derecho del periodismo. Y a mí me parece muy bien que haya medios que le apoyen a usted y sus tesis políticas. Me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que haya un medio expreso expreso como brazo armado, armado no, mediático, de un partido político que señale a un periodista cuando publica algo que a usted no le gusta o que señala a un juez cuando le juzga por algo que a usted no le gusta. Porque en realidad ejercen ustedes una pinza desde el Consejo de Ministros, por un lado, gravísimo, gravísimo, y aquí vuelvo a llamar al Partido Socialista a que, por favor, hagan rectificar a su cita de gobierno, por un lado, el Consejo de Ministros y, por otro lado, la presión del panfleto Última Hora y las redes sociales. Que es que lo vemos todos los días. No lo hacen solo ustedes. Lo hace Vox también. Pero es cierto que ustedes están en el Gobierno. Es que ustedes están en el Gobierno. Es que lo grave es que se haga desde el Gobierno de España. Un grupo parlamentario pues tiene derecho a enseñar la patita de lo que viene. Pero usted está en el Gobierno ya y enseñó la patita. Y ahora enseña, pues no voy a decir lo que enseña, pero ya se ha mostrado plenamente cómo es en su afán por controlar a los medios de comunicación. Señor Iglesias, el panorama mediático tiene modelos muy diferentes. Hay medios que son muy buenos y muy leídos que yo leo de un ámbito y de otro. A mí me gusta mucho el periodismo. Estoy en política por haber leído a periodistas que me han llamado a la movilización política. Hay medios que son propiedad de un periodista y ahí están. Hay medios que son propiedad de bancos. Sí, ahí están también. Pero dependen de que los lectores y de que los oyentes los sostengan o no. Si es por la viabilidad, es el mercado, es la libertad de elección de la ciudadanía la que determina que un medio subsista o no. Esa es la gran diferencia entre un partido iliberal y un partido liberal. Nosotros creemos que los españoles son lo suficientemente inteligentes como para determinar qué medios subsisten y cuáles no. Y creemos que los españoles deben poder elegir, pero no creemos que el poder político y menos desde el gobierno determine un medio cuando un medio es viable y cuando no. Cuando un periodista es pseudo periodista o presunto periodista como dijo usted, sencillamente porque se metía con su partido. Es que eso no es normal en una democracia madura. Mire, yo soy miembro de un partido libre. Yo no sé al señor Sánchez si le presionaban o no porque hiciera lo que decía que iba a hacer, que era no pactar con usted. No sé para qué le presionaban si se pegó todo el rato diciendo que no lo iba a hacer. Lo que le dirían es muy bien, Pedro. Lo que pasa es que luego lleva a todo el mundo al huerto. Pero yo soy miembro de un partido enormemente libre. Enormemente libre. He tenido un presidente muy libre y tengo una presidenta tremendamente libre. Y le garantizo una cosa. Se la garantizo porque tengo la suerte de haber conocido a los dos personalmente. Que no se le ocurra a nadie intentar presionarles porque van listos. Aquí se presiona al presionable. Y a un partido liberal de verdad no se le puede presionar. Porque el fundamento de un partido liberal es precisamente ser impresionable. In-presionable. Presionable. No presionable. No impresionable. Y termino. Quiero terminar diciéndole por terminar con algo constructivo y que sé que usted y yo compartimos por lo que le he leído. En primer lugar, el periodismo es el oficio que destapó el Watergate. Los abusos de menores maravillosamente que maravillosa cuenta Spotlight, el GAL, los ERE, la Gürtel. Esto lo destapó el periodismo. Y quiero terminar, presidenta, perdón, termino, con algo que sí que a usted le va a gustar además. Y que sé que usted y yo compartimos. Es el oficio que nos han dado libros como La agonía de Francia, de Chávez Nogales, El homenaje a Cataluña, de Orwell. Es el oficio que nos ha dado Cuando yunque, yunque, cuando martillo, martillo, de Augusto Asia, de Lirosima, de Jersey, de Las columnas de Canva o El costumbrismo de Josep Pla. Periodismo que nos ha dado películas como Luna nueva, de Howard Hawks, El cuarto poder, de Richard Brooks o Todos los hombres del presidente de Lanjota Pacula. Quiero decirle, señor Iglesias, que tienen poco que hacer presionando a la prensa. La prensa es mucho más que usted y que yo. Usted perderá y no conseguirá callar a la prensa española. No lo consiguieron otros en el pasado. Pero me avergüenza que desde el Gobierno de España se hagan ataques al periodismo. Cesen sus ataques. Respeten la democracia. Y si no es capaz de controlar, se limita. Y señores del PSOE, señor presidente del Gobierno, señor Díaz, tiene que terminar, por favor. Céselo. Señora presidenta, gracias por su generosidad y perdón que me haya extendido. Gracias. Gracias, señor Díaz. Gracias. 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 Gracias.